Comenzamos aquí en esquina a través de Diamante FM, 98.7 y Canal 5. Gustavo Bonescayán, que le habla de salud. Le agradece que uno es más, se te junto. Nosotros compartiendo este programa. El día de hoy recibimos a la senadora Graciela Bianchi del Partido Nacional. Gracias por tener aquí en esquina. Al contrario, gracias a ti por invitarme. Aclaro lo de Bianchi porque es Bianchi y no Bianchi. Por favor, yo agradezco cuando me dicen Bianchi. Porque alguno va a decir la pronuncio mal. No, CH en italiano es Bianchi. Si fueran dos C, sí es Bianchi. Y a mí toda la vida me dijeron Bianchi. Hace unos años cuando empezó a caer el nivel educativo. Se empezó a complicar y me dicen Bianchi. Pero yo agradezco que me digan Bianchi. La oposición, particularmente del Frente Amplio, habla de que este gobierno ha incumplido promesas. Por ejemplo, la baja del IAS. Por ejemplo, que el topo de las jubilaciones no se iba a aumentar. En el proyecto, que ya es proyecto de ley, se aumenta. En la edad para poder jubilarse. Por ejemplo, que la seguridad va a mejorar y los homicidios están en cifras récord. ¿Qué le responde? ¿Están incumpliendo promesas o no? Bueno, en primer lugar, el Frente Amplio y el PCHNT tienen un problema. No sé, obviamente que es un problema político. No se dieron cuenta de lo que pasó el país durante más de dos años. Porque la pandemia fue una situación grave para todo el mundo. Y si bien nosotros tuvimos una administración de la pandemia excelente que nos ubica entre los primeros países del mundo, obviamente tuvimos dificultades. No pudimos trabajar de la misma manera. Después nos metieron en un referéndum. Con lo cual, por ejemplo, para los legisladores se perdió más tiempo con el referéndum, porque todos fuimos de campaña, la oposición también, que la pandemia que trabajamos igual. Así que en realidad son dos meses y medio donde tuvimos muchas dificultades. Con respecto a los 65 años, yo he ido a todas las campañas, a todos los actos. Luis lo que decía era no aumentar a los que están con causal, hay que defenderle los derechos adquiridos. Es para adelante que había que adecuarlo a eso. Eso fue lo que se hizo. Ahora, si hay manipulación... Pero el propio presidente ha dicho que es verdad, que él dijo eso y ahora los expertos le dijeron que era imposible. Cuando uno está en un acto, cuando uno está en un acto, obviamente que dice cosas que no entran en detalles porque es un acto. Ahora, y el presidente dice, y es el presidente que diga lo... Pero los que estábamos estudiando el tema, y él también, porque Saldain para nosotros siempre fue un referente, lo que más importa en este momento no es afectar los derechos adquiridos, si no se le afecta a nadie. Entonces, ¿por qué no hay un incumplimiento de problemas ahí? No, para nada, porque además cuando uno llega al gobierno, y eso es una cosa que el Frente Amplio tendría que hacer autocrítica, hay que agradecerle al presidente que no pasa facturas, porque nosotros encontramos un país mucho peor de lo que pensábamos. Sabíamos del déficit, pero nos encontramos con una situación muy problemática. La prueba está que... ¿Ustedes no sabían antes de asumir eso? No. ¿No eran públicos los números? No, a ver, el grado de gravedad, no. Sabíamos que teníamos cifras macro complicadas, pero además a los 13 días... Y así todo prometieron bajar impuestos, como el IAS. Bueno, pero se va a bajar, lo que pasa es que tuvimos la pandemia a los 13 días. La prueba está que nosotros ya administrando pocos meses, después de la pandemia, ¿cómo está la macroeconomía? ¿Cómo hace la gente para creerle? Porque los políticos asumen, después pasa algo o no pasa algo, No, yo creo que a la gente hay que explicarles. Y yo no uso la pandemia como excusa. Es que la pandemia existió. Y es que la pandemia existe en el mundo. Afectó a los países del primer mundo. Afectó a los países desarrollados. ¿Cómo no nos va a afectar a nosotros? Entonces, además, hoy la invasión de Rusia a Ucrania también nos está afectando. Entonces, yo como profesora de Historia, sin ánimo de equivocarme mucho, digo que el mundo necesitó mucho menos cosas para que estallara la Primera y la Segunda Guerra Mundial de lo que está pasando ahora. Lo que pasa es que como siempre a nosotros nos pasa que estamos lejos, pero no estamos lejos. Entonces, lo que hay que hacer es hacer una evaluación lo más objetiva posible. No es que los políticos mientan durante las campañas. Algunos mentirán, otros no. El tema es que hay que hacer el análisis cómo encontramos nosotros el país. Además, encontramos un sistema de salud que lo sabíamos, pero que no, que está absolutamente desintegrado. No es un sistema integrado de salud, ni siquiera todavía ahora, a pesar de todos los esfuerzos. Y tuvimos que salir hacia el frente a que no teníamos CTI en la mayor parte del interior. ¿Usted le sigue diciendo a la gente que crean los políticos? Yo no digo ni que crean ni que no crean. Yo creo que eso... Pero un rato tienen campaña electoral otra vez. Sí, pero ¿saben cuál es el problema? Que ojo con las campañas en contra de los políticos en general. Porque yo que viví los años previos a la dictadura, desprestigiar a los políticos es desprestigiar a la democracia. ¿Todos somos buenos? No. Somos como cualquier profesión. Habemos buenos, malos, regulares, como cualquier profesión. ¿Le invito a una pausa? ¿Cómo no? Continuamos a partir de nuevo Quién es quién con la senadora Graciela Bianchi del Partido Nacional. La recordamos como siempre, horario principal de Emisión de Quién es quién, jueves 22.30 horas, repeticiones, viernes 10 de la mañana en Diamante FM y sábados 12 del mediodía en Canal 5. Pausa y continuamos en Quién es quién.